... Tenemos la visita del Intendente de San José José Luis Falero. Bueno, bienvenido Intendente. Bueno, ¿disfrutando de esta fiesta del carnaval? Sí, efectivamente, disfrutando de esta noche maravillosa con un muy buen marco de público, como nos tiene acostumbrado una fiesta popular, ¿verdad? Que bueno, que tenemos la oportunidad hoy acá en Libertad. En el día de ayer estuvimos en el desfile en la ciudad de San José. Este es un carnaval que se ha caracterizado en los últimos años por llegar a todos los rincones del departamento, ¿verdad? Hoy también hay tablado en la zona de Ituzangó, mañana desfile en Pueblo Nuevo. Es lo lindo de poder expresar la gente carnavalera lo que hace durante todo el año en una noche en cada lugar. Nos parece una linda oportunidad. Bueno, esta noche aquí en Libertad, disfrutando con muchos conjuntos. La otra vez hablábamos con Alejandro García que la idea era seguir descentralizando, ¿no? Él un poco encargado de los carnavales en el interior, en los centros poblados, este año con nuevos lugares donde también se hace carnaval, por ejemplo, en el 85, por poner un lugar como ejemplo. Sí, Alejandro ha estado trabajando permanentemente. Le hemos pedido justamente que el carnaval de alguna manera llegue a todos los rincones del departamento como una fiesta del pueblo. y da trabajo, pero nos merece la comisión de carnaval nuestro reconocimiento porque sabemos que lo hace con mucho cariño y lo vienen haciendo también con instituciones sociales, clubes deportivos, comisiones de fomento. Son de las cosas que todos de una forma u otra se suman en el esfuerzo para brindar en cada localidad lo mejor que pueden. Y bueno, me consta que más allá del esfuerzo que se hace del gobierno departamental, colaborando con algún grupo, con algún grupo y medio, de acuerdo a las posibilidades, ellos complementan al resto y hacen un lindo carnaval en cada lugar. Ahora también hablando del turismo, ¿no? Bueno, porque en este carnaval se ha visto una presencia masiva, sobre todo en los balnearios. Sí, la verdad que el turismo, esta semana con el tiempo que nos ha acompañado, ha colmado las expectativas de toda la zona balnearia, pero también, como en este caso, en la noche con espectáculos de esta característica, también la gente se acerca, disfruta, trae una sellita, un mate y comparte con la familia un rato muy ameno que es lo que buscamos que suceda, ¿no? El clima ha acompañado, ¿no? Digo, no hubo alerta, o sea, no corre riesgo, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con la fiesta del mate. Sí, por suerte el clima nos ha acompañado, lamentablemente algunos anuncios de la semana del mate nos llevó a tener que suspenderlo. Hoy escuchaba al director de turismo de Maldonado que justamente manifestaba que ese fin de semana de los anuncios de agua afectaron al turismo en Maldonado porque la gente no fue y luego apareció un fin de semana muy lindo. Es una dificultad que estamos teniendo, espero que el país, mediante la mejora en tecnología, pueda dar pronósticos más certeros, que no nos lleven a que sucedan las cosas que sucedieron, pero bueno, dentro de las posibilidades vamos a seguir haciendo el máximo esfuerzo para que la ciudadanía pueda disfrutar de las distintas actividades que se realizan. Durante todo el año en San José, no solamente como una forma de expresión cultural, sino también como una forma de generar turismo en el departamento, que ya hay fiestas que están muy fuertes como lo es la del mate, la feria del libro, como lo es la fiesta del parque acá en la Ciudad de Libertad, colectividades. La fiesta de la Buda del Vino, que este año no se hace, pero se va a hacer un evento más corto y se van a preparar para el año próximo, o sea que hay todavía mucho entusiasmo para seguir generando actividades que fomenten el turismo del departamento. Bueno, intendente, muchas gracias. ¿Va a seguir recorriendo? ¿Se va a ir hasta Ituzangó ahora? Sí, yo estuve en la mañana en Ituzangó, charlando un poco con los organizadores, estaban también muy entusiasmados, habían preparado un muy lindo tablado con grupos de San José, de Florida y de Santa Lucía, o sea que va a haber una linda actividad, vamos a ver si llegamos un ratito, bueno, pero si no, de lo contrario, la idea es poder llegar un ratito a cada lado.